Fuimos reunidos en el marco de la función pública, en esta nueva paritaria para los salarios del 2022, hicimos una propuesta a los gremios de una pauta salarial del 21% para este primer semestre, una pauta salarial compuesta en un 6% para el mes de marzo, un 4% para el mes de abril, un 6% para el mes de mayo y un 5% para el mes de junio, por supuesto una pauta revisable y actualizable a juntarnos en el mes de junio en función de la evaluación que hagamos de los índices inflacionarios, de la recaudación de la provincia y todas las variables económicas que tiene el gobierno provincial a disposición y en función de eso veremos si hay que revisar algo del primer semestre y seguramente empezaremos la discusión del segundo semestre con los gremios, así también lo planteamos en la mesa paritaria de la UNTER con el Ministerio de Educación. Una reunión frutífera. Sí, por supuesto, nosotros nos vamos con buenas expectativas, creemos que es una propuesta acorde a la situación que está atravesando el país y la provincia, tanto en materia inflacionaria que es una de las principales preocupaciones de los trabajadores del Estado, pero también en función de la capacidad económica que tiene el gobierno provincial y sobre todo garantizando algo que ya es un sello en el gobierno de Juntos Somos Río Negro, que ya tiene 10 años en el ejercicio del poder en la provincia, que es pagar los salarios en tiempo y forma, creo que eso es fundamental para nosotros y por eso somos muy prudentes a la hora de hacer un ofrecimiento porque queremos garantizar un buen aumento salarial, pero que también eso garantice que sigamos pagando los salarios en tiempo y forma y por supuesto el aguinaldo a medio de año. Como mencionaba, con el compromiso de hacer una revisión en el mes de junio. Sí, nosotros siempre lo decimos, estamos siempre abiertos al diálogo y al escucho y al consenso en caso de que las variables cambien, por eso en el mes de junio nos vamos a volver a reunir, si hay algo que hay que modificar, que agregar o que actualizar, lo vamos a hacer en función de las variables que recién comentaban y seguramente empecemos a discutir lo que va a ser el segundo semestre en materia salarial para el gobierno.